Él es Danny Fishy y no solamente es un pro, este güey es el pro. Es más, yo diría que ahorita es de los mejores jugadores de México. Así que hoy voy a ponerlo a prueba haciendo que juegue contra un jugador de cada rango, pero no cualquier jugador. Cada enfrentamiento va a ser contra un youtuber diferente que se va a ir poniendo más tryhard. El 1v1 es en una partida privada. Vamos a caer los tres en el mismo lugar, yo me voy a morir para poder espectear y ellos van a pelear para ver quién es mejor. Acuérdate de usar el código LUT si eres tryhard. Y ahora sí, vamos a darle. Empezamos con bronce y lo representa nada más y nada menos que la marmota espacial. Si el rango fuera de la calidad de videos, pues él estaría en Unreal, ¿no? Pero hoy no importa eso, hoy nos importa la pura habilidad en el Fortnite y pues alguien tiene que representar a los mancos, ¿no? ¡No le da! ¡Hora sí, hijo de tu pinche pescado! ¿Qué se siente ser el youtuber representando a los bronces, güey? Espera, ¿dónde está Retail, güey? Es lo primero, es lo primero. Esta bronce quebró realmente, no sabe dónde está Retail, güey. Venga, güey, no puedes dejar que no defiendas, no decepciones a los bronces, güey. No se vale rushar, ¿eh, Dani? Ah, tú me tienes que rushar a mí. Yo te voy a ayudar lo que yo pueda, ok, Alain. Este güey te va a avisar nada más, tiene una escopeta decente. Bastante decente, diría yo. Lo que yo tengo, güey, es más que decente, güey. No te lo puedo decir, güey. No, no voy a decir, ok, ok, lo veo, lo veo, lo veo, güey. Esa risa de Romax me huela que es bastante decente, ¿no? ¿Cómo sabe el inventario? Ok, Alain, tienes que farmear materiales, güey. Ah, o sea, ¿así de duro se pone, güey? A ver, Dani, ¿cuántos dólares tienes en Nix, bro? ¿Dólares, eh? Nada de que centavos venezolanos, güey. No, 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 dólares. 4400 después de la de ayer. ¿Después de la de ayer? Viene fresco de sacar a Nix ayer, güey. Bro, Alain realmente se está escondiendo de mí en alguna parte de esta casa, puede ser. Güey, voy a nerfear al Dani. Dani, tira tu rifle. Voy a tratar de nerfearlo lo que pueda, Alain, te lo prometo. ¡Venga! Empezamos, ¿eh? Ahí va, cuidado, Alain. ¡Oh! ¡Fuck that, bro! ¡Fuck that, bro! Solo tiene una escopeta, güey. Es lo bueno, es lo bueno. ¡Oh, shit! ¡Venga, Alain! ¡Venga, Alain! ¡No mames! ¡Ah! ¡Esta es la salmón picada 82! ¡La salmón picada 82! No puede ser. Güey, ¿qué digo, güey? ¡Eskibidi! ¡Bro! ¡Eskibidi! ¡Paz, hermano! Tú puedes, tú. Venga, güey, venga. Tú puedes. Estás en tu prime. Estás en tu prime. Es que me dio sed. Es que me dio sed, hermano. Estás en tu prime. ¡No mames! Güey, aguanté 10 segundos. Nuevo World Record. ¿Qué estoy viendo, güey? Nuevo World Record. Es un buen comienzo. Bastante sólido. El lado bueno es que de aquí solo se pone más difícil. Ahora vamos con plata. Y el representante es... Yo. Soy yo, güey. Es que no encontré a nadie más, ¿ok? Y yo sé que no soy plata, pero voy a jugar en teclado porque ahí sí juego como plata. O peor, ¿quién sabe? No te quiero asustar, pero he jugado en teclado. Digo, por algo soy plata, pero he jugado en teclado, güey. ¿Cuál es el spot? Si se puede saber que ya me tiré por accidente. Uy, o sea, voy a llegar temprano yo. Let's go. No sé ni dónde es Doomsday realmente. Hasta arriba. El de la escopeta de misterio. Bro, realmente en esa ciudad no va ni Dios. No mames, aquí está la escopeta mítica, güey. De hecho, me da chance de agárrala antes de que llegues tú, güey. De hecho, te doy chance de que me elimines antes de caer. Güey, Loki podría, ¿eh? Espera, 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 espera. Es posible. ¿Ya caíste, güey? No te voy a decir. Ya me dio miedo, güey. Tengo miedo. Te huelo, güey. ¿Me estás saliendo? Ok, yo aún no te huelo, ¿eh? Pues es que yo me llame escondido, porque soy God. O sea, me va a hacer la puerca. Güey, no sé qué otra forma pueda ganar. Te lo juro, no me puse en plata por fakearlo, güey. Realmente juego como plata, güey. Mira, hasta chance le ganaría la marmota en un 1v1, pero solo hasta ahí, güey, ¿sabes? Pues no te veo, ¿eh? No sé si más bien tú me estás engañando y caíse en otro lugar y vas a llegar ahora con todos los marallones. Tal vez. Puede pasar. No, este, no está fuera de la ecuación. A ver, nadie pescado. ¡Ay, cabrón! ¡Boxeamos! Me voy. ¿Se va? ¿Troleamos? ¡No! Es que no calenté, bro. Enfrentamiento reñido, como todos los que han pasado. No te quería matar porque estaba muy feo que perdieras tan rápido en el video. Seguimos con el rango de oro y el representante es Mikey. Este, güey, es de los mejores jugadores de cero construcción en México, pero hoy estamos en modo con construcción. Así que, pues, lo tuve que poner en oro. Pero lo bueno es que vamos a ver cómo juega un pro de cero construcción contra un pro de construcción. Si me humillas, te voy a dejar de hablar de por vida, ¿vale? Ok. Sin presión, güey. Nomás te lo dejo ahí, güey, de tarea. Muy sencillo, güey. Normalmente Mikey es un real en no build, pero hoy viene a los terrenos de construcción representando a los de oro, güey. Nada loco, ¿sabes? ¿Qué, güey? Es que no sé cuál eres tú y cuál es el Romax, güey. Ay, yo me maté, yo me maté, yo me maté. Poco se habla de que traes la mochila de la cabra, ¿no? Porque eres la cabra. ¿Te consideras la cabra del cero build? Así soy. O sea, no me considero. Se sabe. Es un fact. Mira, no te voy a ayudar, Mikey, pero te puedo decir que el loot de Dani está jodido, ¿eh? ¿De qué tonalidad es el rifle? Dorado, pero pues, güey, no sabes apuntar, güey. Cuando vea el que traigo yo, no me jodas, güey. Uno de ráfaga gris, güey. De tu luz no quería hablar, güey, para no darte la desventaja, pero sí estás en la mierda, amigo. No es real lo que me acaba de tocar, güey. No mames. No te quedo por nervioso, pero a este güey le tocaron todas las armas exóticas, güey. Es que la vida me odia, güey. O sea, me pone a jugar un uno contra uno contra el Dani Fish y le toca el cofre, güey. No. Efectivamente. Te doy mucha suerte, güey. ¿Ya oliste al Mikey? ¿Ya lo oliste, güey? Lo estoy olfateando, es correcto. De hecho, acabo de escuchar su escopeta. William. ¡Oh, oh, shit! ¡Ahí viene! ¡Vamos, Mikey! Representa a los de oro, güey. Tenemos Fetty. Esto qué sencillo, ¿eh? Con la menor cantidad de tablas posibles voy a hacer maravilloso. No te vas a atrever a hacer eso, Dani. ¡Uy! ¡Oh! ¡No! Espérame, espérame. ¿Sabes qué? Se me olvidó una cosilla y ahí vengo, güey. Tengo que te deje escapar, güey. ¡No! 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 ¡Eres un asco este vato, güey! Lo que te hizo, güey. ¡Oh, Dios mío! ¡Miguel, no estaba! Tómanes de romper amistades, güey. ¡Dios mío, Jesucristo, cabrón! No es cierto, Miguel. Era broma. ¿Están amigos, güey? ¡Disparé por accidente, Miguel! ¡Disparé por accidente! Bloquear. Ya te bloqueé, güey. Me vale verga. Ya se empieza a poner más complicado esto porque ahora vamos con Platino y el contrincante es Filip. Y mira, yo sé que Filip es bueno y es mejor que el rango de Platino, pero lo tuve que poner aquí porque los representantes de los rangos que faltan están demasiado locos. Así que por ahora vamos con Filip. Aquí sí puede ganar cualquiera, güey, ¿no? ¿Puedo elegir Patio Edu? No, ya lo dije. Oh, my God. Filip, eres probablemente el primer youtuber con manos que está contra este güey en el 1v1. Pero espero se note, güey, porque si no... No sé cuánto dures, güey, pero mira, tuve la decencia de traerte aquí a Glacia de Glacia de Dios porque creo que te puede recordar a Pico Polar y tú dominas Pico Polar, güey. Oye, es cierto. ¿Cómo dominar Pico Polar? Yo lo hice, ¿eh? A ver, mi plan les voy a platicar. Va a ser ratearla como no tienes una idea. Cuidado, Filip. Esto es lo que te voy a decir, güey. No tengo mats, no tengo nada. Filip, lutea ya, güey. No, Pau. No. ¡Philip! Creo que está arriba de ti. Oh, shit. Filip, eres platino, güey. Te muestra que eres más que esto. ¿Y eso qué, cabrón? Si no tengo escopeta y tengo unas pistolas con 20 balas, ¿qué voy a...? Filip, tienes que poner a lo alto a tu gente, ¿eh? Sí, los platinos es un rango popular. Oye, yo no soy platino. Yo soy Unreal, güey. No, 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 no. No estás jugando como un Unreal, bro. No estoy jugando como un Unreal. ¿Estoy muerto, acaso? Has durado un rato, es lo que puedo decir. Has durado más que el promedio. No, y lo peor es que a Dani no... No se espera lo que le voy a hacer. Oh, shish. ¿Dani está nervioso? Un poco. No, el Filip sabe cosas, güey. Güey, déjame salir, Dani Fischi. Dani Pescado. No, Filip. ¡Philip! Está jugando conmigo. No, está jugando con su comida. Está jugando con su comida. Pro está jugando con su comida. Pro jugó con su comida. Me cagan con las peleas así, güey. Me cagan. No tienes balas, no tienes materiales, no tienes buenas escopetas, no tienes nada, güey. Vaya mierda. Ey, pero duraste un rato, güey. O sea, no hiciste mucho daño, pero duraste... Aguantaste bien, güey. Creo que, de momento, es el que más ha aguantado, ¿no? Considerando que únicamente llevamos una persona detrás de él, pues no está nada mal. Oh, my God. Ya pasamos a los rangos más tryhards y ahora vamos con diamante. Y el enemigo de este rango es Rotrex. Este güey es probablemente de los youtubers más tryhards con los que yo he jugado, así que es posible que este sea el primero en ganarle a Dani Fischi. Mi Rotrex, estás representando al rango de diamante, chaval. Y justamente soy diamante, chaval. Vaya que por eso te elegí a ti. Entonces, te deseo mucha suerte. Vayan a la balsa, que gane el mejor. Se vale ratear, se vale ser un tryhard, se vale lo que sea. Aquí lo que importa es que solo hay un victorioso. Dani, tendrás mucha experiencia en torneos, pero la balsa yo la domino, güey. Eso es cierto, eso me pone un poco nervioso, Rotrex, no te lo voy a negar, pero... ¿Dominas la balsa como Felipe domina pico polar, güey? Mejor aún, güey. Te voy a explicar. Mi interés está, güey. Está Emma Frost y Emma Frost es morra chida, güey. Y yo... Pues, güey, yo le sé a las morra chidas. Entonces... Ok. Esa es mi teoría, güey. Nada más déjame... O sea, ya desde ahorita ya me va a querer matar Dani. ¿Ya? 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 Ya se puede pelear. Pero tómense su tiempo si quieren, güey. O sea, no pasa nada. Joder que... Cuidado, mi Rotrex, que el Dani Pescado cuenta con un rifle... Vaya... Prominente. Pero... Ah, no. No, tiene mejor loot el Rotrex. No, olvídalo. Por ahora, eh. ¡Oh! ¡A la bestia, güey! ¡Oh! Increíble, eh. El Rotrex no lo va a dejar ir, es su chance de ganar. ¿Podrá ser el diamante quien cobre justicia? ¡No! 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 ¡Rotrex! ¿De dónde sacó más vida, güey? ¡No, no, no! ¡Cámara Dani escapando y escondiéndose, eh! ¿Cómo perdiste eso, güey? ¡Me sacó de dos tiros! O sea, ¿cómo? Y con una Gatekeeper gris, güey. Esto no estaba comprado, pero parece serlo, güey. ¡Joder! Cara de miniatura a todos, güey. Seguimos con el rango de élite. Y aquí tenemos a alguien bastante pro. Espectacular. Este güey no solo es bueno jugando a Fortnite, también la rompe jugando torneos. Y de hecho, él es dúo de Danifishi en todos estos torneos. Entonces, si alguien lo conoce lo suficiente como para ganarle, es él. Ok, Saúl. Alguien tiene que ponerle que ponerle un alto a este güey. Creo que eres el indicado, güey. Ok, mi Dani. Mira, la verdad, güey. Yo ahorita tengo prisa, güey. Voy a caer y te voy a eliminar y ya, güey. ¿Sabes? Yo estoy a punto de mostrar quién es el que cargan en el dúo, eh. A ver, güey. Si eres muy bueno, güey. Juégame sin construir, güey. A ver si de verdad tienes skill. Voy a enseñarte lo que me enseñó, no soy Mikey. Voy a enseñárselo. Hermano, me está distrayendo. El tiempo que me tardo en matarte, son mats, güey. Le doy mis mats al Dani, ya me voy. No, espérame. Romax, el tiempo que me tardo en matarte, güey. Ya me está persiguiendo. No tengo nada, bro. Sin construir, eh. Quedamos que sin construir. No se atreve. Te va a matar sin construir, güey. Pues es que no tengo nada, el viejo. Déjame lootear, Dani. Déjame lootear, perro. ¿No es tu estrategia esa, Saúl? Me distrajo el Romax, güey. No, no, no. Bro, sin construir una sola construcción. Sin construir una sola construcción, hermano. El Romax no me dejó lootear, bro. Le dio un rifle ahí. Me puso a matarlo. Güey, no construyó. Bueno, no lootea, güey. Por andarte matando, Romax. No voy a soportar la culpa de esto. Y solo para comprobar la fe que le tengo al Dani, los dejo echando a la segunda ronda, güey. Venga, venga, Saúl. Eres mi gallo, güey. Eres mi gallo. Esta segunda ronda lo define todo, güey. O sea, es tu gallo. O sea, Romax, me trajiste aquí para burlarte de mí y no apoyarme. No, es mi gallo para que alguien ponga fin a tu reino de terror, güey. No puedes seguir bulleando a 100 enemigos sin repercusiones, güey. Aunque hayan dos personas delante de Saúl, ¿sabes, Romax? Ah, Romax. Lo que pasa es que los dos somos élite. Es dos contra uno ahora, güey. Ah. ¿A quieres que yo te ayude, güey? Sí, los dos somos élite, ¿no, güey? No sé si eso está permitido, güey. Claramente está permitido porque acabo de utilizar mi carta de llamar a un amigo para jugar. Yo voy a... No voy a pelearle tanto, pero voy a ayudarte en la medida de lo que sea posible, güey. Literal, literal, güey. Voy a caer con Dani Pescado. Lo agarro picotazos, güey. ¿Ok? Picotátelo. Picotátelo, picotátelo, picotátelo. Picotátelo. Está frito, literal. ¡No! 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 ¡Güey, se quedó un pico! ¡Aviones cara arriba, güey! ¡A dormir! ¡A dormir, ratas! ¡A dormir! Romax, ¿por qué no picas? ¡Piqué, güey! ¡Le piqué dos veces! ¡Esto también piqué! ¡No! ¡Le piqué tres veces, güey! ¡Tuve 60 de daño, güey! No, no es... Romax, lo siento. Te fallé, bro. Estoy triste, güey. Alguien tiene... Alguien le va a poner alto a este güey. Ya casi llegamos a Unreal, pero ahora vamos con Az. Y aquí tenemos a una leyenda de este canal. El buen Slams. No has visto carriarme en muchísimos videos. Así que sabemos que este güey es una bestia. Dani Pescado, tu siguiente rival es Slams. Rango Az. Se rumora que le sabe al pobre. Les deseo lo mejor. Perfecto. Muchas gracias por la suerte, Romax. ¿Tenientes confiado, Slams? ¿Crees que puedes ganarle al Dani Pescado? Sí, bro. Ya sabes. La confianza la hace todo. Ok. ¿Cómo está la cosa por acá? Miren, yo no les voy a ayudar, pero les voy a decir que están... No están tan cerca como creen. O tal vez están al ladito y no lo saben. Tal vez ya están paranoicos con lo que les acabo de decir. O tal vez te estás paranoico. Yo no estoy jugando. Yo puedo ver perfectamente a los dos, güey. ¿Cuál es tu plan de juego, Dani? Yo... Sí, primero identificarlo y después que sale que Dios quiera. ¿Cuál es tu plan, Slams? Igual. El mismo. Exacto. Daniel no sabía que tenía altura hasta que le dijiste tú, güey. Pero estaba perdido. Evidentemente, ¿no? ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh, shit! Llegó el momento de la verdad. Aquí no hay response. ¿Se pone nervioso Dani Pescado? ¿O Slams tal vez se pone nervioso? Ok, ok, ok. En serio, ¿de qué estás hecho, Daniel? Slams, representa tu rango. Ah, es como su país. Claro. Representa tu liga. ¿Estás haciéndome la muerte de esta persona? Puede que te esté haciendo efectivamente... Oh, oh, puede que te hizo la envolvente. Tal vez te la hizo, bro. ¡Uy! No mames, 28. Qué miserable golpe. ¡Oh! Sí, no te supo, bro. No tenía match. No tenía match. ¡GGS! Ok, ok. Ok. Te sacaron un sustito, pero... Nada mal, güey. Pero realmente importa. ¿Le ganarás a un Unreal, güey? Ahora sí. Se viene lo chido, mi buen Romax. Y finalmente tenemos el rango Unreal. Y para este no podía agarrar a un YouTuber. No, no. Aquí tenía que elegir a un pro bastante bueno y elegí a Manny. Este brother no solamente es un demonio, también gana torneos. Así que vamos a ver cómo le va contra Dani Fischi. Ok, Dani Pescado, llegaste al jefe final, el buen Manny. El final boss, hermano. Es el final boss, viejo. ¿Te sientes nervioso, güey? ¿O no tanto? Hay que siempre confiar en uno mismo. Manny, ¿cómo te sientes tú, güey? ¿Te lo papeas y no? Yo me siento confiado igual. Nice. Vamos a ver cuál es el plan. ¿Cuál es el plan? Nunca hubo plan. Nunca he habido plan. Tampoco hay plan. Tampoco, tampoco. Los Tidehars se improvisan. Ya veo cómo es esto, güey. ¿Tú siempre tienes un plan? Yo siempre tengo un plan, pero te voy a decir algo, güey. El loot del Manny está fuerte, güey. El Manny trae con qué trabajar. Uy. Digo, tú lo estás jodido tampoco, Dani Fischi. O sea, no te preocupes, güey. Güey, esta pelea va a ser God, güey. Yo estoy nervioso y ni siquiera estoy jugando, cabrón. Ok, está bien, está bien. Esto es tener nivel y no mamadas, güey. No doy cuenta que alguien me está comiendo el loot, eh. No sé de qué hablas, güey. Oh, shit. Tiene un Dani pescado en la altura. Peleador por la altura. No hay muchos materiales en reload, lo cual está bien. Alguien ya llega y baje a Dani pescado de su trono, güey. No sé cómo hagan eso para serte sincero, eh. Vamos a tener que inventar un nuevo rango, güey, para que pierdas porque aparentemente Dani pescado es invencible, güey. No hay muchos.